Bien, y recién en Puerto Príncipe comenzamos a observar el grueso de la problemática. Estamos mostrando con nuestras imágenes cómo la gente está viviendo en medio de la miseria, en un grito permanente de desesperación. Un país que se encuentra sumamente postergado. Recordemos lo que pasó en el año 2010 en ese terremoto que tiró al piso parte de Haití y muchas familias no han alcanzado a recuperarse. Por eso llegamos con nuestra cámara para hablar con los pobladores, para que ellos mismos nos cuenten cuál es la realidad. Bueno, ahora se pasa que es un barrio realmente difícil para nosotros, porque no tenemos más de un año de vida, porque no hay organización, no hay institución que nos visite, no hay que aportar un apoyo para nosotros. Después del terremoto, no hay nadie que viene a ayudarnos acá en ese campo de refugiados que está acá en esa zona. Y, por eso, nosotros tenemos muchas necesidades, necesidades y necesidades, necesidades, necesidades y necesidades. En ese momento, necesitamos muchas cosas en ese campo de refugiados. Antes de todo, el sitio se llama CR7. Entonces, no hay gente que está aquí, que no hay ningún tipo de refugiados. Así que hay gente que está aquí, para que haya muchas cosas. En ese momento tenemos muchos problemas, no puedo dar comida a la gente, hay niños no se puede ir a la escuela, hay parientes que vienen a solicitar ayuda acerca de mí, no puedo ayudarlo en ese momento. En realidad, nosotros sabemos que la escuela se va a abrir el primer octubre, pero por lo tanto, 3 o 4 meses no se puede ir a la escuela porque no se puede pagar el dinero. Exactamente, no se puede ir a la escuela, sino no se puede ir a la escuela, sino que no se puede ir a la escuela. Bueno, sabe que en una semana está la entrada de las clases, 3 cuartos de los niños no pueden ir a la escuela por el medio que no tiene plata para mandar a los niños a la escuela. ¿Tiene muchas enfermedades acá? D'accord, le dices si tiene muchas enfermedades, ¿cómo por ejemplo? Cuando hay gente que tiene cholera, tenemos casos de cholera. Hay gente que no tiene sangre, hay anemia, hay gente que tiene fiebre por la causa de los muquitos que están acá, por ese río que está atrás mío. ¿Han muerto mucha gente en estos últimos 2 años después del terremoto? ¿Han muerto? ¿Han muerto mucha gente que tiene que morir después del terremoto? ¿Han muerto? ¿Han muerto? Sí. ¿Han muerto? ¡Han muerto! ¡Han muerto! Bueno, te mostraré a la persona que tiene que ser el terremoto que se hace su dolor por el tema de la enfermedad. ¿Cómo se puede conseguir el agua y la comida? ¿Han muerto? ¿Cómo podemos hacer para comer y para que nos venden de los tracios? ¿Qué es que nos venden? No, no, no tenemos societies slides. No, tampoco tenemos ni agua. Ni agua potable ni agua bruta. porque acá este campo. ¿Y como hacemos para conseguir el agua? ¿Y alguien se puede beers borrar? ¿Tenemos arriba para que nos venden? ¿Ya ámb MBA ya no borrar el agua y como hacemos? Hay una syrup trovada en este lugar. de que se acercan en el agua. No hay agua que está cerca. Nosotros echamos aquí, una cosa que se llama aqua tabla cloro, para potabilizar el agua, pero no es friable. La gente toma agua después y también tiene colera. ¿Cuántas personas hay en estas carpas? La cualidad es muy bien. ¿Cuántas personas hay en esta casa? Bueno, tenemos 150 familias. Entonces, en cada uno, tenemos 5 familias por la familia, pero tenemos 10 familias. Tenemos 150 familias. Cada familia tiene 4 o 5 niños. Pero en este momento, hay familias que tienen 10 niños. Hay un tipo de esperanza a esta altura del partido. Se piensa que se puede buscar la forma de resolver el asunto. Hay una buena relación. ¿Qué perspectiva hay? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Sinceramente, no tenemos ninguna esperanza. ¡Buen Dios! Si es para las instituciones que tienen un gran esfuerzo para nosotros, no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ninguna esperanza. Si no tenemos la esperanza, no tenemos la oportunidad de visitarnos. Nosotros, ahora tenemos otro sitio que tienen la oportunidad de visitarnos, o el Estado, pero nosotros, no tenemos ninguna esperanza. Por ese momento, no esperamos nada. El Estado no ha visitado ese campo. Hay una ONG que ha visitado dos o tres. Pero nosotros, no recibimos nada en ese momento. Después del terremoto, hasta ahora, no recibimos nada. Realmente es muy cruda la realidad que están viviendo tantos pobladores. Podemos ver la falta de higiene terrible que se observa a cada minuto, y muchas familias se tienen que acostumbrar con el pasaje del tiempo. Esto ya se convirtió en una costumbre. Pasó el 2010, pasó el 2011, estamos en 2012, y la problemática se sigue enfrentando. Y los vecinos están con mucho dolor, desesperados, esperando una pronta solución que nunca llega. Por eso lo que decíamos, se encuentran postergados, porque así lo manifiestan en cada una de las entrevistas, en cada una de las posibilidades que tienen cuando hablan con los medios de comunicación internacionales que llegan a este país. Por eso no subimos, no subimos eso ya. Hay una organización que conviene en la situación que no hay. Dice que alguna organización que ha venido acá, ve en la situación en la que estamos, dice que vamos a ayudar a esa gente y nunca nos ayudan a nosotros. Ok. Cuando hay una situación, yo vine con la asistencia para ayudar a la comunidad, si es el otro lado, no se puede llegar a la gente. Yo esperaba que eso, no se puede llegar a la gente. Espero que todas esas imágenes, cuando vienen las ayudas, no vienen hacia ese grupo. Hay algunas organizaciones que vienen a sacar esas informaciones. Vienen las ayudas, las ayudas no vienen acá. Van a otro sitio que tiene más personas para ayudar. Nosotros no han recibido nada hasta ahora. Y a nuestra espalda se encuentran las unidades potabilizadoras de agua que en su momento donó el Estado Uruguayo. Es una forma de brindar ayuda humanitaria a tantos haitianos que todavía enfrentan duros inconvenientes. En este barrio, por ejemplo, viven 500.000 vecinos. Es uno de los barrios más importantes de Puerto Príncipe. Bueno, normalmente esa cañería que están mirando por acá, esa cañería sale de las zupas que Uruguay donó. Esa zupa para que da agua potable que la gente del barrio viene acá a sacar agua potable. Reciente preguntábamos en la camioneta cuántas personas, hoy por hoy, están viviendo en refugios. Bueno, hoy por hoy, están viviendo más o menos un millón de habitantes en los campos refugiados acá que están en Puerto Príncipe. ¿Cuántos campos son en total? En total son nueve campos. ¿Cuántas personas vienen a respirar agua? Acá vienen. Más o menos, todos los días vienen acá unos 200 personas, 300 personas por día. Deseamos que usted desarrolle su trabajo en Casa Uruguay, aquí en Puerto Príncipe. ¿Qué es lo que palpa usted en ese contacto con los haitianos, con los locales? ¿Qué es lo que dicen? Porque nosotros hemos podido percibir que hay mucho dolor, ¿no? En la gente. Sí. En lo que respecta a Uruguay, específicamente, la gente, el pueblo haitiano, con nosotros es muy agradable. Se siente muy contento con nosotros. Nuestro personal es muy solidario. Es un personal que, así como lo demuestra en nuestro país, se consulta mucho con la problemática y da una ayuda humanitaria constantemente y permanentemente. Nosotros, por supuesto que uno, como ustedes vieron en todo el recorrido, cuando se llega a este país, pude ver a Adriana con lágrimas en los ojos porque realmente choca y duele. Y es en el momento en que, enseguida, uno trata de apoyar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades y siempre cumpliendo con todas las órdenes que tenemos de nuestro comando general y de MINUSTA. Lo más cruel es ver a tantos niños, ¿no? sufriéndola en el día a día. Los niños es lo que más nos duele. Pero le doy la certeza que todo lo que está al alcance del contingente uruguayo se está ayudando en todas las formas posibles que nos permiten la función que nosotros desempeñamos.